hola muy buenas a todos chicas y chicos aquí estamos de vuelta con assassin creed orígenes vamos a continuar con las aventuras de base en el en el viejo egipto así es chicos vamos a elegir misión las mentiras del escarabajo nivel 18 vamos a continuar con la historia del cara del escarabajo tenemos que ir a como es habla con tajarca en letópolis bueno vamos para allá vamos de unos galopes vamos a usar la teletransportación así ya de paso amaneciendo si cuando llegamos ya está de día pero no encontrar problemas por el camino así no me distrae pero yo siempre que encuentro gente gente así los atacó yujuuu o me vas a decir que caí de vuelta acá donde había caído antes jaja bueno voy a ajá si 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 puedo si puedo si puedo pasar si se puede yujuuu eso es muere siempre 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 tengo otras problemas por acá y no voy a poder pasar por acá madre que lo parió realmente encontrás problemas a cada a cada rato por acá muy kilomberos los 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 viejos en el antiguo egipto bueno ya falta poquito para llegar el viento se levanta no me gusta a mí tampoco bueno ya falta poquito ahí estamos llegando genial guarda 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 vamos a hablar con el escarabajo bueno con tajarca no con el carajo la misión es del escarabajo pero vamos a hablar con tajarca vamos a pasar por ahí por acá sí por acá está Maestro Tajarca Mi nombre es Bayek, vengo de Siwa Soy Tajarca Gran planificador de SAIS Al servicio de Letópolis Conozco a tu familia Me envía tu esposa Dijo que quizás sabías algo sobre el que llaman escarabajo Este no es lugar para conversar ¿Quién sabe quién podría escucharnos? Vamos adentro y te responderé Bueno, vamos a seguirlo a Tajarca Tu hijo se enorgullece de ti Te echa de menos Pronto estará aquí Sueño con que él y sus hijos Sigan mis mismos pasos El mundo está hecho de grandes sueños ¿Con qué sueñas tú, Bayek? Yo no tengo tiempo para soñar He de hallar al escarabajo Se aprovecha de los débiles No es rival para mí ¿No temes al escarabajo, Tajarca? Tras lo que le hizo a tu suegro El mal del pobre Gupa me aflige Pensar que mi obra, que algo que hice Ha sido el responsable de eso Ruego el perdón de los dos Maestro Tajarca Están atacando las ruinas otra vez Bueno, vamos a seguir el cabronete A ver qué nos dice Esos bandidos la utilizan para enmascarar su pillaje Pégate a mí No te dejes rodear por estos perros No dejaré que destruyáis mi gran obra Por aquí Hay que expulsar a estos Naked Yadets Salen en masa del vendaval La tormenta está dando alas a estos bandidos Bueno Pelear contra Pelear en la Con el viento y la arena Lo complicado Vamos a seguir la Tajarca Tormenta de arena inminente Vuestra sangre regará el terreno de mi patria No puedo perderme Realmente me encanta la El arma que tiene Básic Parte al medio como un queso Vámonos, vámonos Enfrentaos a un grande de Egipto Vámonos, vámonos Ven, Mergai Lucha a mi lado Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Mámá Vámonos, daño impresionante que hacemos ¡Lanzas de Letópolis! ¡Enristre! ¡Defended vuestro hogar! ¡Medjais! ¡Enséñales el sabor de la justicia! ¡Vaye! ¡No te adentres en la tormenta! ¡Esperabais encontrar un vientre blando! ¡Ahí está! ¡Vamos cabrón! ¡Vamos! ¡Estos saqueadores se creen leones! ¡Y no son chino perros apaleados! ¡Vaye! ¡Que no escapen! ¡A mi lado, Vaye! ¡Uy! ¡Que está duro este! ¡Morid, hijos de perra! ¡Ahí está, cabrón! ¡Que puta madre, cabrón! ¿Que está haciendo este cabrón? ¡Caíste sobre ellos como los colmillos de Sobek! ¡Cabalga con nosotros! ¡Esos perros del desierto me han enfadado por última vez! ¡Con tu espada sé que podemos acabar con su amenaza! ¡Comprendo tu sed de sangre, Tajarka! ¡Pero esos bandidos no me incumben! ¡Háblame del escarabajo antes de partir! ¡No es un emblema de Medjay eso que llevas! ¡Esos bandidos son una amenaza para la buena gente inocente de Letópolis! ¡Ven conmigo, Vayeque! ¡Y cuando hayamos devuelto a esos perros al desierto que tanto aman! ¡Te contaré todo lo que quieras saber! ¡De acuerdo! ¡Mi causa será la tuya por hoy! ¡Síguete, Tajarka! Bueno, lo vamos a seguir ¡Uy, cabrón! ¡Se va rápido! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ven, Vayeque! ¡Alza tu acero y únete a nosotros! ¡Valientes siervos de Letópolis! ¡Haremos salir a esos bandidos de sus agujeros! ¡Y cubriremos la arena con su sangre! ¡A nada! ¡Yo ya estoy en mi caballo, cabrón! ¡Pero qué objetivo te has propuesto! ¡Parece imposible! ¡Sólo los dioses lo saben con certeza! ¡Y si no apunto a las estrellas, ¿cómo sabré lo cerca que puedo llegar? Letópolis era una maravilla antes de que el desierto la devorara. ¡Quiero mostrar al mundo y a los dioses que el hombre puede conquistar cuanto se proponga! ¡Tal vez los dioses te envíen para ayudarme a hacer realidad mi propósito! ¡Brazo fuerte! ¡Ojo audaz! ¡Podemos devolverle la gloria a esta tierra! ¡Pero tengo asuntos de los que ocuparme! ¡Habrá que ver si consigo convencerte! ¡Uy, se me perdió! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahí están los enemigos nos vamos a adentrar ¡Uy, se me escapó la garza! ¡Garza maldita! ¡A la miércoles! ¡Uy, se me escapó la garza! ¡Mata a los bandidos del campamento! ¡Bueno, pero vamos a ver! ¡Ah, ya están! ¡Tengo que tener cuidado! ¡Aparecís cerca! ¡Ja, ja! ¡Ahí está! ¡No lo dejé ni levantarse! ¡No lo dejé ni levantarse! ¡Parece que allí en lo alto hay unos bandidos! ¡Majá! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos aquí para arriba! Bueno, al final lo estoy matando yo! A ver que me dice esta jerga. ¿Has oído algo? Luego vamos a seguir a ver que pasa. ¿Qué pasa? Solo desean sembrar el caos. ¿Tienen que ver con el escarabajo? No, se consideran leones, pero no son más que hienas. Y ahora serán ellos el pasto de los carroñeros. Llevaré al sacerdote de vuelta a la ciudad. Reúnete conmigo en mi casa. Cenaremos y te contaré lo que necesitas saber. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que te bendiga al maestro Tajarca y al protector por salvarme. ¿Cómo has acabado aquí? Esos saqueadores sanguinarios me secuestraron. Pensaba que el camino de Menfis a Letópolis era seguro. Ahora lo es. Y me aseguraré de que siga haciéndolo. ¿Dices que vienes de Menfis? Bueno, vamos a la casa de Tajarca. A brindar. Seguramente va a haber alguna cena, algo de eso. ¿Listo? ¡Vámonos! Nos caímos al agua. ¡Y su puta madre! ¡Maldita agua! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos. Queda más cerquita la casa que de lo que esperaba. O sea, tardamos más en llegar. Que en lo que... En volver. Como el asunto, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Muy bien. Imposible que Tajarca haya llegado antes que yo. ¿Has visto la tormenta de arena? Ajá. Hasta la familia de él. Mi padre dijo que cenaríamos juntos. ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! Me alegra verte a salvo, Majaret. Sí. Los dioses bendijeron la travesía. ¡Hemos visto buitres y una hiena! ¡Y mucha arena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arena como para llenar toda una vida! ¡Por eso necesitamos tanta ayuda en esta gran obra! ¿Y qué les has prometido, Tajarca? Una casa y un terreno en propiedad. Solo tienen que arrebatárselo al desierto. ¿Eso es todo? ¿Solo excavar una casa? No es una tarea sencilla. Todos debemos colaborar y honrar a los dioses. La gente sabe que está en lo cierto. Está bien honrar a tu padre, Kawab. Por el salvador de Letópolis. Tomemos unos dátiles dulces ahora y... ¿Te encuentras bien, Valle? ¿Estás bien? Hijo de su puta madre, era una emboscada. Qué cabrón. Por eso... Hay que tener mucho cuidado, Valle. Que los dioses se te opongan, Tajarca. En todo lo que hagas. El escarabajo. Ajá. 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 Xenu. Haya. ¿Dónde estás, mi amor? Gemu. Te he fallado. Por favor, no... Me odies. Pronto andaré entre las tinieblas con el oculto. Me guiará hasta el campo de juncos. libérate de las arenas las mentiras del escarabajo a ver como ahí viene el caballo que los dioses te sonrían sin armadura, armas ni dinero ¿por dónde empezar? ahora correré o el viento borrará las huellas ¿qué hijo de puta lo dejaron en bola armadura, armas, la plata todo se lo llevaron primero mis armas luego el escarabajo ahí está blanco localizado oh pero está mal está jodido, está jodido si me ven me atacarán ¿has preparado el equipo? sí, un armamento admirable está en la caja quedaremos detenedlo ¿dónde están mis cosas? acá deberían haberse quedado en las sombras ahí estamos ahí estamos ahora sí ahora sí te abriré las entrañas ven para acá cabrón a la mierda ahí está nuestro caballito ahora sí así que el famoso Tajarca es el famoso escarabajo hijo de su puta madre ¿cómo nos nos engañó el cabrón? se hizo se hizo el amigo y después nos terminó cagando oh no podemos pasar por acá bueno también no está tan lejos así que no podemos ir podemos ir caminando bueno estamos llegando estamos llegando te mataré no tendrías que haber venido ahí está está para este lado el cabrón allá está vamos a ver si le podemos pegar un flechazo te voy a matar se mueren solo con que le peguemos una vez con que le peguemos una vez allá viene acá estoy acá estoy acá estoy vení por acá a la mierda no aguantaste nada ojo te voy a dar algo así te loco ho ho a la mierda confirmar muerte no aguanto nada un flechazo no más bien así es así es como un sueño muere podría haber levantado algo eterno y guppa habría cantado loas a tus hazañas hay cosas que lamento todos servimos a algo superior y todos y todos nos debemos a fuerzas mayores no hay escapatoria soy solo uno más en la orden de los antiguos esta victoria no te traerá la paz no es paz lo que busco no es por mi alma que estoy haciendo esto la orden de los antiguos me recordará como el que trajo aguas y levantó ciudades o el desierto avanzará y dispersará el sueño de Letópolis como polvo ahhh padre acabaré contigo como tú con mi padre pensaba que eras un amigo te odio cuida de él trata de hacerle comprender si puedes has traído sangre y muerte a mi casa lo ignorabas pero debes abrir los ojos tu esposo era el escarabajo él hizo esto el hombre que torturó y mutiló a tu padre igual que a muchos otros no ahora está en tus manos el criar a tu hijo en la luz ajeno a la sombra del legado de su padre lo siento hijo mío wow que fuerte bueno uno menos adivina adivina Leila ya se ha secuenciado el ADN de Aya podrás entrar en sus recuerdos están bastante fragmentados pero deberías poder adentrarte en ellos un rato camino sobre tus aguas vale que raro bueno chicos otra misión más completada vamos a ver qué pasa ahora en qué posición quedamos para ya así poder retirarnos realmente se extendió bastante la misión del día de hoy 30 30 minutitos pasados igual que en la batalla de Salamina capitán estás atrapado aquí viene Temístocles así es el juego mierda fucsidas ¿por qué entregamos todo este tesoro? con tanto oro podríamos retirarnos a lesbos oh no rata del desierto si el cofre no llega Pompeyo el barco tampoco si es preciso cruzaremos el Hades para entregarlo entendido a trabajar vagos ignorantes tamastes fiel escudero manos a la obra nos contratan para sobornar a Pompeyo salvar a una reina y ganar un reino lo normal para unos mercenarios bueno chicos lo vamos a dejar por aquí no más porque ya esto es otra misión así que nos estaríamos viendo en el siguiente episodio hasta la próxima